¿A dónde está mujer bonita lo que tú me dabas? ¿Por qué te ha puesto caprichosa y yo te veo rebelde? ¿Por qué no me has vuelto a llamar para decir que vuelve? ¿Por qué no has vuelto últimamente por mi casa? Ay, estoy en una situación que se me ha vuelto rara Y a veces me parece que ya estás pensando en otro ¿Por qué te tenías que alejar sin terminar nosotros? ¿Por qué no tratas de explicarme por favor qué pasa? Tú eres todo en el mundo para mí Yo sin ti no sé vivir, no te vas a enloquecer Con tanto que yo te quiero tener Pero sin tener que ver lo que tengo que sufrir Ya no permite que me guste Y si te manda y te manda, no vienes Ahora te he puesto que ya no quiero Los mismos detalles con tu chiche Ahora te he puesto que ya no quiero Los mismos detalles con tu chiche Recapacito un poquito Dime qué te has dicho, sácame de duda Ya tú no me das el mismo Tanto suavecito, te he puesto dura Yo vivo recordando tu imagen pura Desde que me dejaste solito Ay, yo vivo recordando tu imagen pura Desde que me dejaste solito ¡Echale, compadre! ¡Echale, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Echale, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, ¿dónde está mi gente de esa buena liga? ¡Echale, chale, chale, chale! ¡Echale, chale, chale! ¡Echale, chale, chale, chale! ¡Póngale, chale, chale, chale! ¡Póngale, chale, chale, chale! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja! ¡Y que viva la sabana! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Me quedó corto este cable! ¡Quiero meterme allá, pero no me deje el cable! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sabrosura, chale! ¡Vamos, bello! ¡Uh! 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 Contentos de compartir con ustedes en esta noche.